Un proceso de negociación con los funcionarios del gobierno y firmar un preacuerdo de conquistas del sector salud en el Palacio Nacional con la vicepresidenta de la República y el Gabinete de Salud, en el cual se comprometieron a en tres días el presidente Luis Sabina del Corona iba a firmar el preacuerdo ya pactado. A nueve meses de este compromiso no se ha dado cumplimiento a dichos acuerdos, por lo que no nos han dejado otro camino que no sea la jornada de acciones a nivel nacional. Nosotros obtuvimos una asamblea ya en el noroeste, donde se estableció que tenemos paro en esa zona. El primero, el 17 de enero, tenemos un paro regional en la zona sur. Tenemos un paro en la zona, en el noroeste, el día 19. Estos paros se estarán realizando pautadamente. Después de haberse realizado las asambleas en esos lugares, nosotros determinamos que el día 13 será en la región este, San Pedro de Macorí, La Romana, El Güey y El Seigo. Y el día 3 de febrero será el Distrito Nacional, Monte Plata, Guerra y Jaila.